Ahora vamos a ver la prueba de Southern Blood o el Southern Blood Test. Este va a ser para ver segmentos de DNA. Entonces si queremos ver, por ejemplo, cierta secuencia de DNA y esta, por ejemplo, para una mutación, si queremos ver si una familia tiene cierta mutación, pues vamos a examinar el DNA por medio de esta prueba. También se utiliza para ver si tenemos un niño, tenemos una madre, queremos saber quién es el padre de este niño, pues también nos damos la prueba de Southern Blood. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para esto vamos a tener tres pasos. Paso uno, vamos a tener el DNA, ya tenemos el DNA, por ejemplo, digamos que queremos ver si el paciente tiene cierto gen para una enfermedad, si tiene mutación en un gen. Entonces vamos a analizar este gen, vamos a agarrar el DNA de sus células, entonces ya tenemos el DNA de sus células, aquí está doble cadena de DNA, doble cadena de DNA. Vamos a hacer que, bueno, vamos a separar las dobles cadenas de DNA, entonces se separan. Aquí está una cadena, aquí está la otra cadena. Entonces aquí nada más sabemos que tenemos separadas las dobles cadenas, pero no sabemos específicamente cuál es la secuencia. O sea, si sabemos que estamos, por ejemplo, si queremos ver si el paciente tiene síndrome de Marfan, que es un defecto en el gen FBN1 en el cromosoma 15, ok, sí, sabemos que estamos viendo este gen y sabemos que estamos viendo el cromosoma 15, pero no sabemos específicamente qué es lo que dice la secuencia. Y dependiendo de específicamente cuál es la secuencia, de esto vamos a decir si el paciente sí tiene la enfermedad o no. Entonces, para ver específicamente cuál es la secuencia, vamos a hacer esta prueba. Separamos la doble cadena de DNA, entonces aquí solo sabemos que ya está separada la cadena, pero no sabemos todavía qué dice. Ahora ya una vez que está separada, vamos a, lo ponemos en una electrofóricis. Se hace una electrofóricis, tenemos un polo positivo, un polo negativo, y ya dependiendo de cómo esté la carga, la carga total de, de la cadena de DNA, que generalmente sería, pues, sería negativa porque tiene fosfatos, va a correr del centro, que es donde dejamos la muestra, al polo positivo. Y ya dependiendo de qué tan pesada esté la, la cadena, pues, depende de la velocidad con la que se mueve. Pero finalmente va a quedar en uno de los polos, generalmente en el polo positivo, va a quedar en el polo positivo. Y ya una vez que está en el polo positivo, ya que lo separamos por medio de la electrofóricis, con eso hicimos la separación, que es a través de un gel, pero bueno, hacemos la separación, ya que está separado, ahora vamos a agregar unos segmentos de DNA que son, que son complementarios a, a la, a la, a la cadena mutada, o digamos al DNA mutado. Entonces, aquí tengo un segmento de DNA que es, la que tiene la mutación para el gen FBN1, o sea, aquí está la mutación. Esta es una secuencia que está específicamente diseñada como una secuencia mutada. Entonces, aquí esta es una cadena complementaria, complementaria de DNA que está mutada. O sea, en esta sabemos específicamente cuál es la secuencia, o sea, nosotros fabricamos esta secuencia y está mutada. O sea, bueno, hay varias variantes de, para las enfermedades que pueden tener muchas mutaciones, pero generalmente hay una mutación que es específica para cierta enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay una mutación que es específica para la enfermedad de las falciformes, se permuta una base que, bueno, una base de un codón que codifica para el ácido, para el ácido glutámico, y se permuta, o ese nuevo codón ahora codifica para valina. Generalmente esa mutación, o sea, puede ser por varias mutaciones, puede ser que una A se pregunte por una T, o que una G se pregunte por una C, no sé específicamente cuál es el codón, pero específicamente o clásicamente es una mutación y esa mutación es muy conocida. Entonces, se agarran las mutaciones más conocidas y se hacen segmentos de DNA que son complementarios a esa secuencia mutada, a la secuencia mutada. Entonces, este es un segmento de DNA que está mutado, o sea, es un segmento de DNA complementario al gen FBN1, complementario a este gen, pero con la mutación más frecuente. Y vamos a ver si el paciente tiene esta mutación. Si no, bueno, ya pensamos que el paciente no tiene la mutación, o podemos hacer otra prueba de otra variante de esta enfermedad. Pero bueno, entonces es importante, tenemos este segmento de DNA que es complementario a un DNA mutado, complementario a un gen mutado para este caso específico. Y a este, estos se llaman probes o probandos, en inglés se llaman probes o probandos. Entonces tenemos el probe y vamos a ponerlo en, vamos a filtrar este DNA que ya separamos las cadenas, vamos a pasarlo y que ya está puesto aquí separado, los vamos a filtrar. Entonces, paso dos, paso dos hacemos la filtración. Entonces, bueno, voy a poner como si fuera un cono. Así, aquí vamos a poner estos DNA que ya nos quedaron separados, aquí los vamos a poner. Aquí están las cadenas y las vamos a filtrar. Ahora, no todos los DNA se van a filtrar porque aquí aparte de meter estos DNA que ya separamos, vamos a agarrar este probandos o este probos. Entonces, lo metemos aquí y como es complementario, como puede ser complementario a la secuencia de DNA, entonces, si es complementario, si este es complementario a este, quiere decir que este, a esta secuencia, sí tiene la mutación. Sí tiene la mutación, entonces el paciente sí va a tener la enfermedad. Si tenemos que esa secuencia no es complementaria a esta, o sea, no es complementaria al gen mutado, entonces el paciente no tiene la enfermedad y esta secuencia no se va a unir porque no es complementaria, porque esta no está mutada. Bueno, obviamente con sus respectivas bases, o sea, diciendo que este es complementario a este, pero bueno. Entonces, vamos a agregar, aparte de estos DNAs, agregamos el probando. Entonces, aquí está el probos, los probos. Y si este, si vemos que la cadena tiene la mutación, tiene la mutación, pues va a ser complementario a este, entonces se van a unir. Entonces, aquí adentro del filtro, se van a unir. Entonces, aquí tenemos la cadena de DNA del paciente y el probando que pusimos. Así están unidos. Y esto no pasa por el filtro, pero si tenemos doble cadena ya no pasa por el filtro. Entonces, las cadenas de DNA que no se unen son las que se van a filtrar aquí. Se quedan filtradas. Y los probandos que no se unen también se filtran. Los que se unen, el de la secuencia de DNA del paciente que se une y el probando que se une, se van a quedar aquí en el, digamos, por encima del filtro. Y es esto cuando luego, luego lo visualizamos con un fío. Vamos a visualizar el probando. El probando, digamos que es como si fuera inmunofluorescente. Bueno, es como si fuera inmunofluorescente. Entonces, al ver el proba aquí en el filtro, eso quiere decir que está unido a la secuencia de DNA del paciente. Y si se unió a la secuencia de DNA, esto quiere decir que el paciente sí tiene la enfermedad o bueno, sí tiene lo complementario a esta secuencia que pusimos. Entonces, bueno, en esa técnica sabemos que el paciente tiene la enfermedad. Eso fue el caso para, bueno, si queremos ver que el paciente tiene una enfermedad. Si queremos ver, por ejemplo, si tenemos un niño, si tenemos una madre, si queremos ver quién es el padre del niño, pues tenemos que analizar el DNA del niño, ver la secuencia del genoma del niño de ciertos genes, o bueno, no genes, ciertos microarreglos, microarraes, que son secuencias de DNA que no codifican, pero son nucleotíos que se repiten varias veces y dependiendo de la persona, tenemos uno puede tener 8 nucleotíos de repetición, otro puede tener 10 y así, y dependiendo, obviamente, el niño va a tener el número de repeticiones que tiene la madre y el número de repeticiones que tiene el padre. Entonces, si el padre tiene, por ejemplo, 10 y la madre tiene 8, entonces el niño va a tener 8 y va a tener 10, o bueno, depende de que otro tenga la madre, pero bueno. Y si tenemos que el niño tiene, por ejemplo, 8 de la madre y tiene otro que tiene 14, ah, pues sabemos que este no es el padre, entonces tiene que ser otro que tenga 14 nucleotíos de repetición. Entonces, para esto, pues analizamos el DNA del niño, el DNA de la madre, vemos que, bueno, por este medio, hacemos complementarios, hacemos DNAs complementarios al genoma del niño, o sea, tenemos el niño tiene, digamos que aquí está una cadena de DNA, donde tiene, digamos que 8 nucleotíos de repetición, y esto es un cierto cromosoma, digamos el cromosoma 14 del padre, y en el cromosoma 14 de la madre, digamos que tiene 10 nucleotíos de repetición. Entonces, ya sabemos que, bueno, ya sabemos que por un lado tiene 10 y en el otro cromosoma tiene 8, y sabemos, tenemos que conocer el genoma de la madre. Si el genoma de la madre tiene, por ejemplo, también 8 en un cromosoma y tiene 14 en otro cromosoma, ok, sabemos que la madre le pasó el cromosoma que tiene 8 nucleotíos de repetición. Ahora hay que saber cuál es, bueno, hay que saber qué padre tiene el otro nucleotíos de repetición, qué padre tiene un cromosoma que tenga 10 nucleotíos de repetición. Entonces, para esto, vamos a hacer el probando, pero ahora el probando que vamos a hacer es complementario a esta secuencia de DNA. Esta secuencia de DNA que ya sabemos que tiene el niño, que no tiene la madre. O sea, sabemos que esas son las secuencias de DNA que tiene el niño en el cromosoma materno y en el paterno. Comparamos con la madre y el que tengan en común, pues ese es el que la madre le dio, y lo siempre es el que el padre le dio. Entonces, ese es el que el padre le dio, que no sabemos de qué hombre es. Entonces, hacemos un probando que sea complementario. Y ahora, este probando es complementario a este. Entonces, ahora agarramos el DNA del hombre que estamos viendo si es el padre del niño. Así lo separamos, lo metemos a la electroforesis, a la gel de electroforesis, se separa, ya, ponemos el DNA aquí en este filtro y ponemos este probando. Si este probando se une al DNA, es que es complementario a este. Y entonces el hombre que le hicimos la prueba sí es el padre del niño. Si tenemos que este probando no se unió a esta cadena de DNA, es porque no corresponden. Aquí tiene 10 nucleotíos de repetición, este, tiene 10. Y si, por ejemplo, agarramos un hombre que tiene 15 nucleotíos de repetición, pues no van a ser complementarios. Entonces, no se van a unir las cadenas, se van a filtrar tanto la roja, que es el probando, como la negra, que es la del paciente. Y aquí, pues no vamos a ver nada cuando veamos con el fío. Entonces, pues ese padre no va a ser el niño, ese hombre no va a ser el padre del niño. Entonces, así es como se hace el solar block. Tenemos la doble cadena de DNA del gen en cuestión, lo separamos, lo ponemos en una electroforesis o un gel de electroforesis. Esto nos va a correr las cadenas de DNA generalmente al electrodo positivo. Ya que están separadas, lo metemos a un filtro. Y en el filtro no nada más metemos las cadenas de DNA del paciente que están separadas, sino que también metemos un probando, que es una secuencia de DNA complementaria al gen que nos importa, ya sea, por ejemplo, una secuencia de DNA mutada, porque queremos ver si el paciente tiene esta mutación o lo complementario en el DNA, o sea, si aquí la mutación es que tiene ADC, ah, pues entonces va a tener lo complementario aquí, va a tener TAG. Pero bueno, cuando digo la mutación, pues me refiero obviamente correspondiendo a que es complementario. Pero bueno, entonces ya, estamos probando si es una enfermedad o un defecto en un, bueno, si en una enfermedad, una sustitución de una base o algo así, o si queremos ver si es, si el padre es el, bueno, si el, si este hombre es el padre del niño, entonces agregamos una secuencia y probando que va a ser complementario al, a la secuencia de DNA que sabemos que viene del padre, porque sabemos que es la que no tiene la madre, o sea, es la, la secuencia de DNA que no tiene en común el niño con la madre. Sabemos que está bien del padre, pues no puede venir de otro lado, entonces viene del padre. Entonces hacemos una, un DNA complementario, un probando chiquito, que sea complementario de esta secuencia. Y la ponemos aquí. Si se unen, si se unen, no se van a filtrar y lo vamos a ver por medio de un film, que es como una electroforesis más o menos. Y lo vamos a ver. Esto en el caso de que sea una enfermedad, pues si se unen es que fueron complementarias y es que el paciente sí tiene la enfermedad. Esta es una prueba de diagnóstico. O si es en el caso de, estamos viendo si el hombre es el padre del niño, si se unen, es que, sí, es que esta cadena de DNA sí era igual o si tenía la secuencia para la que le hicimos su complementario, su probando. Entonces, este hombre sería el padre del niño. Entonces, secuencia, tenemos tres pasos, agregamos la doble cadena de DNA, la separamos, la metemos a una electroforesis, un gil de electroforesis, se corre o ya separamos las cadenas, las metemos a un filtro con los probandos, ya vemos cómo se hacen los probandos. Si se une, es que o si tiene la enfermedad o que el padre sí, o que el hombre sí es el padre del niño. O si no, pues este hombre al que le hicimos la prueba no es el padre del niño, porque iban a quedar así las cadenas aquí en el filtro, bueno, filtradas, el probando y la cadena de DNA. O si el paciente no tuvo la mutación para la que le hicimos el probando o para el que hicimos el complementario, no se van a unir. Entonces, van a quedar así igual filtradas. Te veo en el siguiente video en el repaso.